La luna es tu vela y aún te quiero mucho por vivir Tienes que aprender a andar despacio Solo tienes una vida con nadie que te va a faltar Porque no hay mañanas en el espacio Me dejarás de molestar y el polvo de otra vez A veces te puedo morar con tu miedo por el jardín de la locura Y debes retroceder tu voto para todo vas por la basura Y cuando sales del portal entiendo de resaca Y hablas con los monos del peño Y porque tienes que dejarlo y la vida cambiando Tu arco tiene el rojo de estimo Tienes que aprender a andar despacio Solo tienes una vida con nadie que te va a faltar Porque no hay mañanas en el espacio Me dejarás de molestar y el polvo de convertirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!